No lleno de mis colores, es imposible escribir Trascribo mis cosillas en papeles de color Para quedarme con un poquito antes que ese corazón Besar tu boca y comer tus bolsas, unirme entre tu cuerpo Lamer tus nalgas, morder tu cuello, perderme tus cabellos Volar unidos, siempre perdidos, y tocar el cielo azul Que tus latidos y mis latidos, se conjuntan en el mismo Para luego despertar, que bajos y sudores, percibir la realidad Que te ocultan mis sabores y volver a ser pesar Para sentir que en estas vidas, antes que la realidad Prefiero dormir contigo Prefiero dormir contigo Pero así como llegó, igual modo se marchó Aviso cuando venían y aviso cuando partió Pero ya solo me quedo como antes de empezar Como único recuerdo esta canción sin terminar Besar tu boca y comer tus pechos, unirme entre tu cuerpo Lamer tus nalgas, morder tus huellos, perderme en tus cabellos Volar unidos, siempre perdidos, y tocar el cielo azul Que tus latidos y mis latidos, se confundan en el mismo Para luego despertar, que bajos y sudores, percibir la realidad Que te ocultan mis sabores y volver a ser pesar Para sentir que en estas vidas, antes que la realidad Prefiero dormir contigo 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 Y la lluvia, las sonrisas, los abrazos, los besos, niños carizados Malabras roncas, improvisados, silencio roto y alguna mentira A risas y llantos, buenos momentos, porque alcanzaron las deseos Con buenas cuerdas, cuerdas locuras, y algún enfado que ya no recuerdo Yo ya no recuerdo